En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. En transmisión, Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Un honor estar con ustedes en este programa Punto Fijo de Opinión. Súper contento esta semana porque esta semana inicié acá en Falconía con este programa, un programa de opinión política, un programa de análisis político. Hoy viernes, cerrando la semana, pues tenemos un debate. Esto porque hace exactamente cuatro años, en el 2017, octubre del 2017, se hizo la elección para la escogencia de gobernadores y en diciembre de ese mismo año 2017 también se hizo la elección para la escogencia de alcaldes. Es decir, que constitucionalmente correspondería a este año escoger o hacer elecciones tanto para gobernadores como alcaldes. Sin embargo, desde el discurso gubernamental se ha venido manifestando que tal vez sean solamente elecciones a gobernadores en el país. Para ello hemos invitado, por cierto, me lo refería a uno de mis invitados el lunes pasado, Humberto Asiniegas, en el programa de radio. Me refería a que para este año está previsto solamente elección a gobernadores. Tenemos a Humberto Asiniegas de acá de este lado y también tengo al amigo Humberto Asiniegas, que es representante del PSUV, y al amigo Hugo Arias, que ha sido por años dirigente del Partido de Acción Democrática. Bienvenidos ambos a Punto Fijo de Opinión, bienvenidos ambos a Falconía y quisiera iniciar con Asiniegas, Asiniegas, en ese sentido, si la Constitución establece que el periodo de gobernadores y alcaldes es de cuatro años y las elecciones deben ser cada cuatro años, ¿por qué postergar la elección de alcaldes y correspondería a este año? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Bueno, dentro del marco que están planteados todas las oposiciones electorales, en primer término la oposición, es bueno resaltar que esta semana, voceros como el diputado Timoteo Zambrano. Sí, en ese tema lo vamos a pagar más luego, pero vamos a entrar con esto. De referente a lo que tiene dentro del marco de lo que tiene que ver con las elecciones, de lo que tiene que ver con el llamamiento al proceso electoral de gobernadores, hay que escoger el nuevo Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Electoral debe ser designado para que las elecciones se celebren entre noviembre y diciembre, debe escogerse en marzo. Ya tienen el comité de postulaciones, está trabajando la comisión, la comisión del parlamento, que ya ahora sí va a ser elegido en consenso, lo que estoy, y es casi seguro, de la participación de los representantes de la oposición en el Consejo Nacional Electoral, y creo que lo que se prevé es que las elecciones con todo el funcionamiento del Consejo Nacional Electoral va a ser precisamente para las elecciones de gobernadores. ¿Pero por qué no se dan al alcalde? ¿Por lo del Consejo Nacional Electoral? ¿Por la Junta Directiva del CNE? Es parte de lo que va a ser el vencimiento, y yo creo que ahí hay un acuerdo también, tácito. Lo que pasa es que los acuerdos no se dicen ni se comentan. Creo que dentro de la oposición, y es lo que te quería comentar, que han aparecido que deben de darse las elecciones a ninguna mega elección, yo creo que dentro del marco de ese proceso electoral va a ser indudablemente este año, ratifico las elecciones de gobernadores. Sí, pero las mega elecciones dejamos para luego, porque eso es otro tema. Hugo Arias, en relación a eso, ¿corresponde este año a las elecciones tanto a gobernadores como a alcaldes? ¿Qué opinión te merece? Se dice que solamente serán las gobernadores. ¿Qué opinión te merece? Bueno, sería adelantarnos en afirmar que son alcaldes o de gobernadores o que son elecciones, una mega elección. En todo caso, debe haber un proceso electoral. Y ese proceso electoral tiene que ser producto de un acuerdo, como se está conversando, porque al gobierno le interesa conversar para acordar sobre ciertos temas que pudiéramos tocar más adelante. Y esos temas, que entre otros, son los temas políticos. Y las elecciones es un tema político de primer orden en este país. Ahora, la pregunta importante sería, ¿debe participar la oposición que se actuó en las elecciones pasadas en este nuevo proceso electoral? Yo particularmente pienso que sí. Y no podemos establecer que por haber sido partícipe de la extensión en las elecciones pasadas, se ha renunciado al voto. No, no se ha renunciado al voto. Y aquellas elecciones demuestran que participando unida la oposición, pero unida de verdad, no unido cuatro partidos, cuatro sectores, sino la gente que hace oposición al gobierno, el resultado sería otro. Ok, pero yo interpreto entonces que, ejemplo, si dejan elecciones para alcalde para diciembre del 2022, el alcalde estaría cinco años, la Constitución establece que son cuatro años. ¿No importa eso para Uguarias que pasen cinco años y que se hagan un alcalde? No, no. Se está hablando inclusive de una megaelección donde se incluye al presidente de la República. Y esperemos que el tiempo avance, esperemos que se nombre el CNE, esperemos que se realicen las conversaciones, oposición y los distintos factores, para ver qué tipo de elecciones vienen. Ahorita corresponde a las elecciones de los alcaldes, corresponde a la elección del gobernador, corresponde a las elecciones de los diputados y de los concejales. Pero la cuestión está en que... Yo digo los plazos, porque los dos han respondido, pero no, 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 como que han hubiado un tanto la... O sea, como que no dan importancia que las elecciones de alcaldes sean este año. Este año corresponde a elecciones a gobernadores y a alcaldes, el próximo año corresponde a las elecciones a consejeros legislativos y a consejeros municipales. Si le corresponde y no hay ninguna situación sobrevenida, pues tendrán que hacerse este año. Lo que yo agrego es que pudiera incluirse otros aspectos electorales para salir todos en este proceso. Y de hacer las elecciones del señor presidente de la República, también se pudiera incluir aquí, si el acuerdo es ese. Caso contrario, se dejaría entonces la posibilidad del referéndum en el próximo año. Pero en este año se hacen las elecciones que correspondan, gobernador y alcalde. Pero el gobierno habla solamente de las elecciones a gobernador y aquí está Humberto Asinilla. Esa es una opinión respetable de un sector que al comienzo de las conversaciones está haciendo ese planteamiento. Hay que ver cuál es la resulta final de la conversación que tienen las partes para llegar al acuerdo definitivo. Humberto Asinilla, tanto tú como Hugo hablan de acuerdos. Los acuerdos no pueden estar por encima de la ley ni de la constitución. La constitución establece que hay que elegir alcaldes, gobernadores, presidentes de la República, poder legislativo nacional, poder legislativo regional y poder legislativo municipal cada cierto tiempo. Independientemente de que haya acuerdos o desacuerdos entre las partes políticas del país. No, pero es que en un momento determinado, en una situación del país, con toda la mesa de diálogo que se lleva adelante, con todas las conversaciones, en un momento determinado, y lo acaba de decir Hugo, hay una mesa de conversaciones, hay una mesa de diálogo, desde ya, inclusive ya la oposición, ya la oposición, hoy escuchaba a un representante de avanzada progresista, y donde ya un vocero, el mismo vocero calificado que es Henry Falcón, ya lanzó su candidatura para la gobernación del Estado de Lara. O sea que eso nos dice que lo que se viene conversando dentro de lo que es la oposición, y el gobierno, vienen adelantando, y lo que dan, y lo que dan por seguro, por seguro este año, son las elecciones a gobernador. Los acuerdos, en un momento determinado, tú puedes llegar a acuerdos, sobre diferentes temas, sobre la materia electoral, sobre los procesos, y en este caso, yo estoy, por lo que he visto y lo que he analizado, y por lo mismo que ya han salido varios candidatos, pero es que la oposición ya empieza, mientras que el Partido Socialista de Venezuela no ha tomado una decisión de qué candidato, independientemente de que tenemos los gobernadores, tenemos 19 gobernadores, no hemos, todavía el partido no ha decidido quién va a ser nuestro candidato, pero ya la oposición ya está jugando lo que se dice en plena carrera, cuando hay varios candidatos a gobernadores en los diferentes estados, y te ratifico la candidatura de Henry Falcón al Estado de Lara. Ok, Hugo, te hago la misma pregunta. ¿Los acuerdos políticos pueden estar por encima de la Constitución y de las leyes? Mira, vamos a ubicarnos aquí en el siguiente contexto. El gobierno está necesitando de unos acuerdos. El señor presidente de la... No solo el gobierno, el país. A eso quiero llegar. Pero el gobierno en principio está necesitando unos acuerdos y datos básicos. El señor presidente de la Asamblea Nacional, está recién electa, se ha autodesignado como presidente de una comisión para el diálogo y el entendimiento. El gobierno necesita arreglar el problema económico de Venezuela. Y para arreglar el problema económico de Venezuela, el gobierno requiere que se le levanten las sanciones que ha impuesto el gobierno norteamericano a determinados líderes del partido de gobierno y a algunos gobernantes, aparte de otros al mismo gobierno. Pero al mismo tiempo que tenemos este problema económico, aquí tenemos un problema político, donde la mitad de la oposición ha sido despojada de sus emblemas, de sus tarjetas, de sus nombres, de las siglas de su partido, donde hay persecución, donde hay presos políticos, donde no hay la plena libertad para poder hacer la campaña en el país. Y entonces esto requiere de conversaciones para ver cuáles elecciones vamos a ir. Yo digo que vamos a elecciones, siempre y cuando las condiciones permitan, por lo menos en un 50%, que el voto que tú depositas elija en la forma que tú quisiste hacerlo, y no que me cambien para la mitad del camino esto aquí. Para llegar al acuerdo político, el gobierno va a solicitar las soluciones del problema económico, y la oposición entonces también va a solicitar la libertad de los presos políticos. Por ejemplo, ese es un acuerdo, y dentro de esa conversación está, por supuesto, el proceso electoral. ¿Qué tipo de elecciones vienen? Hay algunos factores que piden la elección del presidente de la República ahorita. Hay otros factores que dicen que las elecciones de diciembre con los gobernadores y los alcaldes, si es que se hace así, son sencillamente un previo o un anticipo a lo que pudiera pasar con el referéndum revocatorio del señor presidente que pudiera corresponder el próximo año. Entonces, hay una expectativa en el país sobre qué va a pasar en este año en materia electoral, que es materia política y que es lo electoral, porque aquí no se ha renunciado al derecho al voto. Cuando se habla de la abstención, se habla de la oposición a un régimen que convocó unas elecciones, como la gente no pensaba que fuese así, viene esta de ahora y entonces vamos a establecer las condiciones. Ahí es donde vamos, una vez que se nombre el nuevo CNE, que no lo hizo la asamblea anterior, por cierto, y hay que añadir ese error a ese sector de la oposición. Entonces, es aquí donde se van a ver qué elecciones van a ir. Va la de alcalde, va la de gobernador, va los diputados, y se adelantan los diputados de la legislatura, y se adelantan las de los concejales, y pudiera inclusive adelantarse la del presidente de la República. Todo depende de cómo esté la situación país en materia económica y en materia política, y cómo están las sanciones y los bloqueos que hay contra el gobierno venezolano. Ok, debemos hacer el corte comercial. El lunes pasado entrevistaba a Elisa Silit, y yo le he comentado lo que me había dicho Humberto Asiniegas en relación a que este año solamente habría elecciones para gobernadores, y le respondía a Humberto Asiniegas desde este programa, que el gobierno sigue haciendo lo que le da la gana si solamente se hacen las elecciones a gobernadores, porque este año también corresponde hacer las elecciones a alcaldes. Bien, hacemos el corte comercial, ya continuamos conversando con Hugo Arias y con Humberto Asiniegas, esto es Punto Fijo de Opinión, a través de Falconia, no sea parte, ya regresamos. En transmisión, Falconia. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconia, estamos conversando con Humberto Asiniegas y con Hugo Arias, debatiendo en relación a las elecciones, al proceso eleccionario, todo lo que tiene que ver con el aspecto electoral de nuestro país. Ahora bien, Timoteo Zambrano, y lo mencionó el presidente, también el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha planteado una megaelección, pero él ha planteado elecciones a gobernadores, alcaldes, consejos legislativos y consejos municipales y la elección presidencial para el 2024. Continúo con el tema del SSRI. El SSRI me decía el lunes pasado que no será así, si no va a la presidencial, entonces no es una megaelección, que para que sea una megaelección debe incluir la elección presidencial y el resto de los cargos por elección popular. ¿Qué me dice Humberto Asiniegas en ese sentido? No, bueno, no es una megaelección porque se le ha dado el nombre, y algunos representantes de la oposición le han dado el nombre de megaelección. Pero, lo que te ratifico, ¿no? Porque hay una serie de corrientes, de opiniones, de mensajes, por las páginas, donde tratan como de impulsar que hay un proceso de megaelección y que hay un acuerdo. Los acuerdos, cuando hay una mesa de negociación y de diálogo, toda mesa de acuerdo y de diálogo y negociación, todos desconocemos. La inmensa mayoría del común desconoce qué es lo que se está negociando. Lo que hasta ahora, y esto lo vuelvo a ratificar, es lo que ha estado en la mesa, es que precisamente lo que está, se designa el Consejo Nacional Electoral, se designa las autoridades y van las elecciones de gobernadores. Desde ese punto de vista, entonces, la oposición, la oposición nuevamente, se vuelve a ratificar, los partidos de la oposición van a ir a su prueba de fuego. Yo creo que la oposición le interesa más en este momento ir a las elecciones de gobernadores, porque va a su prueba de fuego donde se va a ver si realmente está en capacidad de ir unificada para un proceso, y no para un proceso que se pueda llamar multiproceso, megaelección, donde lo va a conseguir totalmente dividido si no llegan a acuerdos. Que para yo tengo la apreciación, y lo más seguro es que estén conversando de eso, los sectores de la oposición, los que están prácticamente negociando con el gobierno, en esa mesa de diálogo, que a ese sector le interesa unificar en torno a un candidato. Que esa sería la prueba de fuego, yo creo que la unificación va a tener una prueba de fuego de lo que ha planteado Bachelet y lo que ha planteado la Unión Europea y lo que está planteando ahora Biden. Si definitivamente ustedes dicen que tiene el 80%, bueno, aquí tienen la oportunidad en unas elecciones a gobernadores de demostrarlo. Ok, Hugo, me baso en lo mismo, y me baso en lo que dice el IESEL-CIRIT, de que si no incluye la elección presidencial no sería una megaelección. ¿Qué opinión te merece? Bueno, en primer lugar que esa es una opinión del IESEL-CIRIT, que no es vinculante ni es obligante. Y en lo otro, es una megaelección porque sencillamente está cubriendo varios aspectos de las situaciones electorales que se pueden presentar en el país. Un tipo de elecciones para escogencia de gobernadores, un tipo de elecciones para escogencia de alcaldes, un tipo de elecciones para escogencia de concejales, un tipo de elecciones para escogencia de diputados, etc. Y pudiera ser el de presidente de la República también. Pero lo que plantea Timoteo creo que es que las cuatro elecciones, los cuatro reglores juntos. Es decir, cuando yo voy a votar... Una sola, ¿no? Exacto. Cuando yo voy a votar, en ese momento yo voy a votar cuatro veces. Y pudiera votar cinco o seis veces de acuerdo al número de diputados o de concejales que están en el circuito donde yo voto. Entonces, eso es una megaelección. La megaelección no lo da por el sentido de que el presidente de la República va a ese proceso. No, lo da por la cuantía, por el monto, por lo que abarca el sistema electoral. Entonces, esa es la megaelección. Ahora, tenemos que ir a las elecciones. Pero para ir a las elecciones tienen que fijarme las condiciones. Ahorita yo digo libremente, yo voy a las elecciones, pero yo en este momento no conozco cuáles son las garantías. Si a mí me ofrecen por lo menos un 50, 60% de garantía, yo voy a esas elecciones. ¿Por qué voy? ¿Y cuando habla de garantía se refiere a qué? ¿Al CNE? Sí, se habla de garantía, por ejemplo, en la designación de las mesas electorales. ¿Quiénes las van a conformar? En los responsables, las juntas electorales municipales y estadales, por ejemplo. Es decir, una serie de aspectos de carácter legal que deben cumplirse allí. Los famosos puntos rojos. Pero que tienen que ver con decisiones del CNE. Por supuesto, por supuesto. La participación del Plan República. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con la participación del Plan República porque ellos son parte del proceso. Como se ha venido llevando en los últimos años. Sí, y ellos son parte del proceso. Así es. Entonces, ¿cómo es que gallina come gallina mirando sal? No sé el refrán cómo dice. Tú vas a poner a un samuro a cuidar la carne. Sí, sí. Entonces, no puede ser. Tenemos que buscar algunas condiciones que nos garanticen, por lo menos, un equilibrio en la participación dentro del proceso. Que estamos aspirando a que no hayan situaciones extrañas dentro del proceso. Es un poco difícil. En este, en aquella o en las demás allá. Elecciones que se realicen en el mundo, siempre habrá alguien que se la dará más avivado. Lo que sí tiene que hacer la oposición si va a participar es, primero, escoger de verdad el padrón electoral. Es decir, la gente que va a trabajar en la mesa. En segundo lugar, capacitar suficientemente con los nuevos textos legales a las personas que van a trabajar en la mesa. Se refiere a los testigos. A los testigos. Porque los miembros de la mesa los escogen. Y en tercer lugar, lo más importante, que los dirigentes políticos autocalificados, líderes, entre comillas, salgan a los sectores donde está la gente esperando la información, pero que no vayan con aquello de que vamos a hacer un sopazo, o vamos a hacer un arepaso, o vamos a hacer un mondogazo. No, no, llévale la educación intelectual, dile qué está pasando, que esa gente a lo mejor sabe más que tú y tiene miedo de enfrentarte a ello. Aquí es donde estoy de acuerdo con el monseñor Líker, que dice que no tenemos líderes. Y efectivamente, aquí en Falcón, por ejemplo, no hay líderes. Entonces, vuelvo a la cuestión de las elecciones. Si vamos allá a las elecciones, ya cada partido está pensando en quién va a ser su candidato a alcalde, quién va a ser su candidato a alcalde, y los tres. Candidatos a gobernador de la oposición ya deben estar preparándose para postularse también los tres a ver quién va a quedar. Ok, Humberto Cinegas. ¿Hay garantías? Hay garantías porque Hugo Arias habla de que si hay garantías, entonces sí debe ir la oposición a elecciones, pero se escogió un CNE con un periodo muy corto de vida, ¿no? Hasta el 5 de enero. Ya está faneciéndose. Ya faneciéndose. ¿Hay garantías para una elección libre, transparente en el país? Mira, el comportamiento del Consejo Nacional Electoral, en el último proceso que es más reciente, con todos los observadores internacionales, se llegaron a una serie de acuerdos, entre ellos estaban los puntos rojos, todo se respetó. Yo creo que este proceso venidero va a tener, se van a respetar todas las pautas, los acuerdos, cómo se celebraron las elecciones ahora en la Asamblea Nacional en el año 2020. Vamos a esperar la designación de los representantes del Consejo Nacional Electoral, pero si, inclusive la nueva tecnología con las nuevas máquinas ultramodernas en el proceso electoral pasado, fue demasiado rápido, ¿sí? Y yo te voy a decir, ningún sector, ningún sector de los partidos que participaron, ni la observación internacional, hizo o puso en duda lo que fue el proceso. Ahora, lo que pasa es que el sector de la oposición, durante mucho tiempo, durante muchos años, ha tenido, siempre tiene, podríamos decir, una serie de situaciones de denuncia, que el Consejo Nacional Electoral no cumple, que es tramposo, que tiene una serie, el problema radica es que la oposición no llega a sus acuerdos, no está unificada, tú no puedes pretender en todo tiempo responsabilizar al gobierno, o responsabilizar al Consejo Nacional Electoral, si viven en una eterna pelea y en una división, como aquí, pues ya sabemos, aquí hay ya, tres o cuatro candidatos a la oposición, y hay, como, hay 25 municipios, y hay 100 candidatos, al alcalde, y ha lanzado de una vez, no tiene sentido. Ok, Hugo Arias, si la actual Asamblea Nacional, que ya está trabajando en el Comité de Postulaciones, para la escogencia de los nuevos integrantes del CNE, escoge ese nuevo integrante del CNE, tal como lo establece la Constitución, y las leyes venezolanas, ¿hay garantías entonces? Bienvenido sea. Así, 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 así es esta Asamblea Nacional. Sí, que lo haga esta Asamblea Nacional, ya que la Asamblea Nacional de Guaidó, no lo hizo en el momento que le correspondía, porque ese Consejo Nacional Electoral, que debió haberse nombrado por la Asamblea de Guaidó, para llamarla de alguna manera, ese era el que iba a dirigir estas elecciones también, pero ¿qué pasó allí? Allá ellos con su silencio. Vino el Consejo Nacional, vino el TCJ, nombró este grupo de personas para dirigir el proceso, hay ciertos cuestionamientos sobre la validez, etc. ¿Y si son ratificadas estas personas en el CNE, o varios de ellos, también es válido? Esto es posible, esto es posible. ¿Pero garantizan? No, la garantía no estaría. ¿Siendo de manera transparente la elección? No estaría garantizada la transparencia, porque hay allí personajes que no pertenecen a la asociación civil, sino a grupos determinados. Por ejemplo, la presidenta pertenece al grupo de Michael Moreno, y Michael Moreno no tiene que ver absolutamente nada con eso. Escógelo como te dice allí, presenta a los candidatos, la sociedad civil, presenta a las universidades, etc., y se escogen los candidatos. ¿Quién quedó? El que quede. Porque la trampa no está allí en la dirección, la trampa está en las direcciones. Vamos a revisar todo esto como es, el proceso, el sistema, las máquinas, y entonces vamos a ir hasta allá. Y ciertas medidas que se van a establecer. Pero eso se logra con seriedad, con responsabilidad, y con un buen criterio de cómo debe ser un proceso electoral. Ok, bien, hacemos el corte comercial a regreso, continuemos conversando con Hugo Arias y con Humberto Arciniegas en relación a este interesante tema. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten. Ya regresamos. Yo creo que... Ah, bueno. Gracias. No se aparta. No se aparta. No se aparta. Se aparta en la delantera. Los Amiga, uno treinta y siete. Entran en la recta final. Marion Bynes dominando. Me duele. Las noticias más importantes de la semana las analizaremos junto a ustedes cada semana, cada viernes a las 7 de la noche junto a Pedro Colina de Pul y este servidor, Gustavo Alonso Guanipa, en Dos Negros. En transmisión, Falconía. He viajado el mundo, pero siempre en lo que extraño No hay lugar como el hogar Anhelo ver las caras de los que quiero más No hay lugar como el hogar Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón No hay lugar como el hogar No hay lugar tan dulce como el hogar Continuamos con un punto fijo de opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Hugo Arias y con Humberto Alciniegas, Hugo Arias representante de la oposición, Humberto Alciniegas representante del gobierno del chavismo. Gracias por estar allí, pendientes de nosotros. En relación a lo que habla Hugo de las garantías Alciniegas, para esta elección, la parlamentaria que se llevó a cabo ahora, se incrementó el número de diputados y los representantes gubernamentales hablaban de que con este nuevo sistema estaba garantizada la proporcionalidad. Quiero decir que las minorías iban a tener participación. Apenas, creo que son 21 diputados, 20 de la oposición, que muchos opositores dicen que no es oposición, sino que eso le hacen acuerdo al gobierno. Y apenas un diputado por la alianza revolucionaria, el amigo Oscar Figuera. Entonces, viendo, no sé qué pasó allí, pero yo no veo la proporcionalidad, yo no veo que haya representación de las minorías en ese parlamento. No sé qué dices tú al respecto. ¿Qué pasó allí? Hay una representación de las minorías. Entonces, volvemos nuevamente. Cuando la oposición presenta en un circuito cuatro candidatos, va para otro circuito, presenta tres candidatos. Ese fue el error. No hay una identificación. Ese fue el error. Claro, ese es el error. Y ahí está. Y además de presentar una serie de candidatos, no tienen una claridad política a la hora de la cogencia de sus candidatos. Es un problema interno que tiene que solventar la oposición y no puede seguir. Y yo siempre lo he ratificado y lo he dicho. Ellos siempre dicen, yo tengo el 80%, yo tengo el 80%, pero cuando vamos a las elecciones resulta ser que tienen un mínimo porcentaje porque entonces presentan una serie de candidatos. Sí, pero no va el grueso de la oposición tampoco. Esto no fue el grueso de la oposición. Pero yo te puedo decir, un porcentaje, por lo menos, el 65% de abstención, o el 70%, o el 80%, o el 100%, no, no se lo pueden decir la oposición, que esos votos son míos. No, no, no. No fueron a votar. Esos votos no son de la oposición. La oposición tiene los votos. Y hubo que ha pasado, que ha sido por la metodación política, los votos que me dice el Consejo Nacional Electoral que tiene. Pero son votos que no son del gobierno tampoco. Son votos que no son del gobierno. Pero es que nosotros no estamos endosando el 100%, el 80%. Nosotros estamos diciendo, estos fueron los que fueron a votar, este es el resultado parlamentario, este es el resultado que se debe respetar porque esta fue la votación y así ganamos los circuitos y así ganamos la lista. Usted imagina que están tranquilos cuando la oposición dice que no participa. Me imagino que ustedes se están brincando en una pata, como se dice vulgarmente. No, mira, mira. Porque uno, ustedes tienen la maquinaria aceptada. Tienen la maquinaria bien aceptada, uno, para empezar allí. Es una maquinaria... Y tienen el voto duro, tienen el voto duro. Nacionalmente quedan con un voto de 4 millones. Yo te quiero decir algo. En este proceso electoral yo aspiraba que la oposición parlamentaria estuviera en una mayor representación. Porque eso fue... No lo tuvieron porque fueron muchos candidatos, es lo que querés decir tú. No, y porque fue dividida totalmente. No era que no iba a ganar el partido... O sea, la que participó fue dividida. Sí, la que participó totalmente dividida. Y un sector de eso que llamó, que anda el gobierno interino, que feneció totalmente ahora, que llamaba a abstenerse. ¿Sí? Ante esta situación yo aspiraba, aspiraba como político. Y en bien de la democracia, una mayor posibilidad de que diputados de la oposición estuvieran, fueran sido electos para que acompañara, pudiéramos decir, una asamblea nacional donde estuviera mayor vocería los sectores de la oposición. Pero lamentablemente, ¿quién es responsable de eso? Es responsable del PSUGO, es responsable del gobierno, es responsable los que dirigen a los partidos de la oposición. Ok, Hugo, en relación a la representación de la minoría, ¿tienes razón Arciniegas cuando dice que no obtuvo mayor número de diputados la oposición que participó precisamente? Porque, aparte de que el mayor número de opositores no votó, los que fueron, fueron divididos dentro de la oposición. ¿Tienes razón en ese caso, Humberto Arciniegas? Mire, yo te, antes de entrar en este punto, yo quiero aquí agregar que la abstención no fue solo de la oposición. En la abstención participaron muchos militantes del PSUGO, que son chavistas de origen y que se sienten defraudados por el gobierno de Maduro. Entonces, no iban a votar por la oposición, pero tampoco votaban por el madurismo, porque esta es una asamblea que en tu gran, casi totalidad, obedece al mandato del gobierno. Lo otro, cuando se estaba en el proceso electoral, se había logrado un acuerdo, y de estos tipos de acuerdos los conoce o sabe, por lo menos tiene información, Humberto. Y se había acordado allí que iba a haber un equilibrio, 147 a 130 iban a ser los diputados que se iban a elegir, de los 277. Luego, en el camino, esto no se cumplió al final, y la oposición presentó candidatos divididos, esa oposición, la mesita, pues, presentó candidatos y fueron divididos. Allí, por ejemplo, se perdieron muy buenos parlamentarios. En el caso de Felipe Mujica, por ejemplo, a mí me parece que Felipe Mujica hacía falta en ese parlamento. Claro. Claudio Fermín hacía falta en ese parlamento. El Gordo Barreto hacía falta en ese parlamento, porque son mentes que se mueven. Se darían peso en la asamblea nacional. Son mentes que se mueven, son gente inteligente, gente capaz, ¿verdad? Y lamentablemente fueron todos divididos. Ellos esperaban el voto de la oposición, de la oposición Guaidó, que participara votando por ellos allí. En vista de que no se movían ellos a buscar el voto en la calle, sino que se conformaban con programas de radio y televisión, sencillamente el gobierno echó para atrás el acuerdo este, y llegó al extremo de que habían sacado todos los diputados prácticamente. Que inclusive Timoteo Zambrano es una ñapa que dieron allí. Es el regalo que le hicieron a Zapatero de colocárselo de suplente y entonces al pobre diputado que había ganado las elecciones lo raparon para meter a Timoteo. Incluso a los candidatos esos, opositorios que participaron, se les prometió también que se les bajarían recursos financieros para que ellos hicieran, para sus campañas propagandísticas y no les cumplieron eso. Ellos sencillamente no cumplen porque engañan al gobierno, ellos les hacen ver que son quienes efectivamente dirían a la oposición. Y no fue así, no fue así y sucede, pasó lo que pasó. ¿Qué viene ahora? Si la oposición va a participar en el proceso electoral, tiene que abrir las puertas, pero abrirlas de verdad, abrirlas de verdad. Vamos a olvidarnos de esos caudillos regionales, provincianos, de que se creen dueños de los partidos. No, aquí no hay dueños de partidos. Los partidos tienen un grave error y es que ellos a lo interno no tienen democracia interna. No hay libertad dentro de los partidos y ellos quieren imponer a los candidatos como mejor les parezca. Así no hay unidad. Abre las puertas porque dentro de ese llamado a la unidad, por supuesto que van a venir mucha gente que estaba identificada con el chavismo, que es chavista, pero que no vota con el madurismo, porque el madurismo es una aberración del socialismo del siglo XXI y que lo enfrenta ahora con la aplicación de un capitalismo salvaje. Es decir, hay una contradicción. Por ello es que estas elecciones que vienen, si se realizan con la garantía que se realiza, los resultados van a ser otros. Más aún, las últimas encuestas establecen que los índices de rechazo, tanto para Maduro como para Guaidó, son bastante elevados. Y eso tiene que revisarse con mucha atención. Lo mismo que los partidos. ¿Cómo aparecen los partidos políticos ahorita? De quienes más votos tienen a favor es el sector independiente, la sociedad civil y los dirigentes que están molestos con la forma de conducirse los partidos políticos en este momento. Sí. Arciniegas, ¿a ustedes, al PSV, al gobierno, le conviene que participe toda la sociedad venezolana electoralmente? Ejemplo, que la oposición completa participe, que la oposición completa acuda a votar. Sí, sí, en más de una oportunidad este se ha planteado. Aunque yo me imagino que ustedes, te digo, me imagino que ustedes se alejan cuando la oposición dice que no participa electoralmente, ¿no? No, pero esa es parte de la democracia. Por lo menos personalmente yo lo acabo de decir, que lamentablemente, lamento que no haya ido al proceso parlamentario de la Asamblea Nacional una unidad que permitiera a mayores diputados. O sea, me parece que fue un error estratégico. Y en este caso, en una contienda electoral, que la oposición, es importante que la oposición unifique los criterios políticos para que entonces no aparezcan los segundos Guaidó pidiendo sanciones, pidiendo intervenciones, pidiendo toda clase de tipo en contra del gobierno y del Estado venezolano y de los venezolanos. Por eso es que la oposición debería de recomponerse, que esa sería su sabia virtud, tener una visión de los procesos electorales que van a venir y de los cuales ellos están participando, en una mesa de diálogo, en una mesa de conversaciones, lo que les va a permitir, y yo creo que la oposición, la verdad, los partidos deberían de recomponerse entre la oposición. Son casi 22 partidos que existen. Yo creo que hay sectores como Voluntad Popular que van a participar en las elecciones. Pero el TSJ no debería meterse en las cuestiones internas en los partidos. El TSJ no tiene por qué estar armando directivas. Así meta, que meta un recurso de amparo, pero el TSJ no tiene por qué estar emitiendo esas cosas. Dígale a Bernabé que fue el que acudió a la Acción Democrática a los partidos Coppete en una pelea, no desde ahorita, Coppete en una pelea hace como tres o cuatro años en torno a su equipo de dirección nacional. Y en este caso, cuando se ha ido al TSJ, es porque efectivamente hay una diferencia interna y la quieren dilucidar para que se dilucide en la majestad de los jurídicos. Pero esos son problemas internos que yo tampoco estoy de acuerdo. Pero en épocas preelectorales, pero en épocas preelectorales pareciera que el TSJ estuviera jugando a favor del gobierno. Pero bueno, dígale a usted a Bernabé, pero yo te estoy poniendo un ejemplo a Bernabé, Bernabé Gutiérrez. Bernabé Gutiérrez fue el que fue al TSJ. Sí, mira, no hay elecciones libres en Acción Democrática, aquí hay una dictadura de Ramos Alú. Bueno, se tomó una decisión. Ok, brevemente, porque vamos a hacer el corte, pero la idea es darle dos a cada uno. Brevemente, Hugo Arias, usted ha sido defensor de no votar, de la abstención en relación al CNE. En este caso, usted habla de garantías. ¿Usted está de acuerdo con que se vote para la escogencia de los gobernadores, de los alcaldes, de los consejos legislativos, concejales? Que se vote en primer lugar. La Constitución ordena a los partidos políticos, a las organizaciones civiles que van a presentar candidatos, que los escojan mediante un sistema de elección interno y posteriormente ir a las elecciones, cosa que ahorita no se cumple. Aquí lo que hay que recoger, mi querido amigo, es un poco de locos que andan sueltos para entonces poder organizar la PEA, porque mientras sigamos así, no vamos a llegar a ninguna parte. Aquí hay una cantidad de personajes que se consideran líderes y no llegan ni a la esquina. Ok, bien. Hacemos el corte comercial. A regreso continuamos ya con nuestro último segmento conversando con Hugo Arias, con Humberto Alcinegas, en este interesante programa. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 Mi padre reparaba cosas para todo el mundo. Era un ejemplo para mí ¿Y yo? Bueno, yo solo sostenía la luz. Siempre ayudo A todos en necesidad A través de los años reparamos cosas de amigos y de algunos desconocidos también. Me estaba enseñando algo más que a reparar cosas. Enseña haciéndolo. Pásala. Con ejemplo enseñar Un mensaje de la Fundación para una vida mejor. En transmisión Falconía Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía y este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Humberto Arciniegas y con Hugo Arias en relación a la cuestión electoral pues del país. Ahora, yo me pregunto a Arciniegas si así como si este año corresponde hacer la elección para para gobernadores y alcaldes y de repente solamente se dan por los acuerdos que ambos coinciden en eso en los acuerdos tanto Hugo Arias como Humberto Arciniegas ¿por qué no llegar a un acuerdo entonces y hacer una megaelección pues en pro del bienestar del país? Maduro fue electo hace poco hace poco tiempo está pendiente por ahí el referéndum revocatorio pero yo siendo si yo fuera digo yo siendo Maduro un hombre caramba consciente y viendo las dices que vive el país es más se gana tres años si ese electo si gana en esa megaelección tres años que se adelanta lo tiene gratuitamente ¿por qué entonces no ir a una megaelección incluyendo la elección presidencial elecciones a gobernadores alcaldes consejos legislativos y consejos municipales? ¿por qué no hacerlo? pregunto yo No, porque dentro del marco constitucional lo que reza ahora te lo he dicho Bueno, pero constitucionalmente este año corresponde a la elección para alcaldes Pero viene viene gobernadores y alcaldes corresponde a este año Pero vamos a poner que vienen los gobernadores Te voy a preguntar si te acuerdo que son gobernadores El próximo año está lo que tiene que ver con las elecciones de alcaldes Pero por qué insiste que el próximo año si es este año corresponde en el 2017 hubo elecciones a parte de los acuerdos es eso y después viene el referendo Ahora yo la otra vez te hice una pregunta ¿qué sucedería si el presidente de la república en medio de en marzo dice vamos a elecciones elecciones a elecciones una mega elección en abril ¿qué pasaría? No, pero eso es ilegal eso es ilegal pero por qué tiene que hacerlo de esa manera pero puede ser parte de un acuerdo y si el presidente dice bueno yo voy a hacer una mega elección yo me cuento yo te aseguro que la oposición yo te lo ratifico que la oposición no va a ir unida porque no está todavía no ha llegado el tiempo de su maduración ni de su unidad ¿pero qué pasaría si el presidente dice bueno vamos a una elección en abril una mega elección en abril o voy yo a una elección en abril pero bueno pero esa es una pregunta si está bien pero por qué la oposición lo hace por qué no participan electoralmente ¿qué ganan con eso? bueno muchos intereses ¿cuál interés? es decir cómo ese sector que encabeza el diputado Guaidó y Leopoldo López mira ahí está una acusación muy grave sobre mil millones de dólares que se le entregaron a Juan Guaidó todo lo que cómo cómo terminó Monómero y cómo ese sector que representaba a Guaidó terminó entregando lo que fue a Cisco tres refinerías y diez mil estaciones de 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 estaciones de gasolina en Estados Unidos más una serie más una serie de dinero que se le entregaron o sea hay más que hay más que suficiente para tú seguir siendo como en la lo que sucedió con con la con en la guerra civil española los republicanos este se fueron al exilio y en México veinte años después seguían siendo reconocidos los republicanos como un gobierno y así anda ese gobierno interino de Juan Guaidó ok Hugo Arias le hago la misma la misma pregunta ¿por qué no hacer una mega elección? ponle que la aplacen para para el 2022 que incluya todo presidencial gobernadores alcaldes consejos legislativos consejos municipales pudiera ser incluso hasta el mismo parlamento que ha sido recién electo yo pienso que sería una grosería si se acabase de electo volver a hacer otra elección parlamentaria eso pudiera ser eso pudiera darse ¿verdad? en razón a los acuerdos que hablaba anteriormente que si vamos a la situación económica del país que si lo del bloqueo que si el problema político y entonces dentro de ese de ese de macro macro conversación se pondrán los acuerdos y a lo mejor sale esta una una mega elección donde se incluye inclusive la elección del presidente de la república y si se incluye el presidente de la república es porque Maduro se quiere ir ahora el chavismo el partido no lo acepta porque sencillamente el partido está dentro tan dividido como lo está la oposición yo no creo que Maduro se quiera ir bueno pero estamos hablando de supuestos en un supuesto que se quiera ir y si no se quiere ir que él quiera repetir son muchos los votos en contra que va a tener dentro de su propio partido para esto acuérdense que a Diosdado lo acaban de sacar de todo el baile y lo ponen a dirigir una fracción parlamentaria donde él no donde él no es dirigente pues donde no la es decir hay una serie de factores allí que pueden que pueden este darse para que pueda proceda una megaelección pero ponemos los pies sobre la tierra y trabajemos en función de las elecciones que están que corresponden este año en principio sin descartar que puedan agregarse otras en el transcurrido del tiempo ello es como lo dije hace un rato el antecedente para saber si nosotros podemos promover la convocatoria de un referéndum para un referéndum y ver aquí como vamos nosotros a revisar todo esto tenemos que llevar primero tenemos que que el gobierno entonces que establezca que los gremios de profesionales y de los sindicatos puedan hacer sus elecciones por ejemplo los abogados tenemos más de 15 años que no hacemos una elección y los médicos y la federación de trabajadores petroleros su directivo Guilrangel tiene más de 10 años sin convocar el gobierno estamos cerrando el programa lo que pasa es que los otros segmentos fueron un poquito más nos pasamos de tiempo esta constitución establece la figura del referéndum revocatorio y es una posibilidad incluso Maduro varias veces ha retado a la oposición bueno en el próximo año en el 2023 cuando corresponde el referéndum o el 2022 pero corresponde el referéndum pero el primer referéndum que se le hizo al presidente Hugo Chávez trajo como consecuencia la nefasta lista Luis Tascón y no van a hablar de Tascón no una lista con la cual se violó esta constitución María Corina Machado si no pero no es sino que lo que se hizo con las personas sumate sumate fue que se acuerda sí pero fue lo que se hizo con las personas que firmaron para que se diera el referéndum contra el presidente Chávez la lista Tascón algo anticonstitucional y segundo el referéndum que se intentó contra el presidente Maduro hace unos años atrás no se lo permitieron a la oposición tal vez la oposición fue torpe pero el gobierno también fue demasiado hábil y no se permitió entonces que garantías hay que aunque lo establezca la constitución se pueda dar un referéndum revocatorio al presidente de la república brevemente no el presidente lo ha dicho y ha planteado después de la oposición de los accionarios si se cumplen todas las normas y todos los parámetros que requiere para que se dé un referéndum para el presidente bueno bienvenido si se recogen la firma y se da todo el procedimiento bueno se estará dando el referéndum entre el marco legal y constitucional la garantía es más del 80% de la población venezolana que tiene la sustitución del gobierno y no le importa quien venga mañana a gobernar sino que sencillamente lo que le interesa a la población es que se corrijan se solucionen los problemas que tenemos ok pero en el caso del referéndum revocatorio sería una salvación y en todo caso hay garantías de que se pueda realizar el referéndum revocatorio sin que haya consecuencias para quienes intentan el referéndum revocatorio ya eso es una materia que queda en manos del CNE y veamos como está conformado él ok de todas maneras nosotros en la oposición deberíamos estar preparados para esos eventos son cuestiones que puedan presentarse estemos preparados para una elección una mega elección estemos preparados para una mini elección estemos preparados para lo que pueda venir y no ir sobre la marcha preparándonos aquí sencillamente lo que hay es que revisar el comportamiento de la oposición para que luego podamos hablar tranquilamente de qué es lo que más nos conviene previamente te agradezco siniga previamente con qué quiere saber el punto de la opinión de esta noche previamente no con el llamado a la unidad de todos los venezolanos un momento difícil que transita sobre todo por las sanciones yo creo que el parlamento el parlamento nacional va a jugar un papel fundamental en torno a lo que son los procesos eleccionarios que van a venir la designación del consejo nacional electoral aprobación de una ley general de inversiones la ley de antibloqueo pero que no solamente se discute en la asamblea nacional sino que eso permite también que la participación de los trabajadores y el pueblo general y los partidos tanto de oposición como el partido socialista y el pueblo partido que la unidad no debe verse solo de 3 o 4 partidos tiene que verse de toda la sociedad de todos los que componen la sociedad los profesionales los médicos los trabajadores los sindicatos en fin que todos participemos que el objetivo sea uno solo el objetivo debe ser uno solo y no que cada quien trace su objetivo en particular y trate de dividir la oposición la unidad para ver de que manera llegó primero no todos pueden ser presidente solo uno será presidente y en la oposición hay como 30 candidatos a la presidencia pero si vamos a buscar diputados hay una cantidad similar y si vamos a buscar alcaldes bueno en todas las alcaldías del país todos quieren ser así no se llega se llega si escogemos uno por cargo para elegir bien agradecido con Humberto Cinegas con Hugo Aires por este interesante programa ustedes amigos televidentes muchísimas gracias por la atención dispensada la invitación es cordial para el próximo lunes cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconia buenas noches un abrazo feliz fin de semana Dios les bendiga un abrazo 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 Gracias. 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 Gracias.